hoy me toca ir andando por el pueblo a trabajar mira qué bonito tenemos una ría quiero ver todo el pueblo y ahora después de la lluvia baja un poco con más fuerza y da gusto sentarse ahí escuchar el sonido no paran de construir los chalets casitas la verdad es que tenemos un pueblo muy muy bonito muy tranquilito muy limpio hoy es un día precioso como 18 grados me gusta dar un paseo de momento solo veo un gato y nadie más otro gato un gatito guapo que ha salido de alguna casa sí que estás muy limpia muy guapa muy buena chica muy buena chica bueno no voy a trabajar digo mi nueva casa nuestro pueblo es redondo la carretera por donde van los coches lo rodea y aquí en el medio cuando voy andando para cortar el camino este viejo es como divide el pueblo en dos partes un camino como un poco escondido donde no pasan coches casi excepto los que parcan aquí y en otra parte hay una montaña tranquilidad solo se oyen los pájaros cantando nada más los limoneros están vamos a tope lleno de limones ¿sabéis que las limoneras dan fruta toda de leña? las nuevas urbanizaciones pequeñas muy bonitas muy bonitas un día nublado pero muy bonito mirad que están floreciendo los árboles me encanta el color rosa me encanta el color rosa, clarito está subiendo la marea forma de viento está muy bien da gusto dar un paseo y ver las cosas bonitas que tenemos en el pueblo los árboles están por todas partes floreciendo por todo el pueblo es que hoy es un día un poco nublado y no se ve el bien el color pero están preciosas tranquilidad hoy no gritan ni ni los pájaros ayer gritaban como locas eh hoy muy poco una y es